¡Hola chacos! En este vídeo voy a jugar niveles de navidad o niveles navideños, ¿vale? Que es lo mismo. Y bueno, pues, antes de empezar a jugar, pues, os deseo a todos feliz navidad, ¿vale? Y venga, vamos allá. Bueno, pues lo primero que voy a poner en el buscador va a ser de lo que trata este vídeo, ¿vale? Que obviamente es la navidad, ¿vale? Vamos allá. Vale, este lo tengo al 94, ¿vale? El primer nivel, pero no voy a jugarlo, ¿vale? Porque creo que hasta tiene copyright. Y vamos con este, ¿vale? Que yo solo quería jugar un nivel en el que pusiera navidad y ya está, y nada más, solo navidad. Y bueno, venga, vamos allá. Un momento. Si este nivel ya lo he jugado por lo menos tres veces, ¿sabes? No entiendo por qué lo copian tanto, o sea, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene copiar? No sé, es que... Lo mejor es copiar... No, copiarlo no, macho. Lo mejor es crear un nivel original. No sé por qué iba a decir copiar, ¿sabes? Que a veces digo unas cosas sin sentido que no pienso, tío. No pienso cuando hablo a veces, de verdad. Bueno... Pues ya se va terminando el nivel. Bueno, voy por la mitad y ya digo eso, ¿sabes? En fin... Vale, vamos allá. Espero no cometer ningún fallo estúpido. Vale, y aquí no hay que hacer nada. Pues ya está. Un momento, este nivel lo ha hecho un creador famoso. Sí. Vale, no me sé el nombre, pero por el final ya sé quién es, ¿vale? No sé, la verdad es que mejor pongo el filtro original porque no quiero jugar niveles copiados. Y bueno, pues vamos ahora con el siguiente filtro de niveles, ¿vale? Bueno, esto es lo que os he dicho antes. ¡Feliz Navidad! Y en fin, pues he puesto Uncomplete al original, ¿vale? Vamos a ver. Vale. Vamos a jugar este nivel. Y ojo porque este nivel ya lo he jugado antes, pero no me lo he pasado, ¿vale? Que por cierto, en 2018 hice un vídeo como este, ¿vale? Porque cada año vi hacer un vídeo como este, ¿vale? Y bueno, pues eso. Si queréis lo veis, aunque a mí me da igual quién lo vea, ¿sabes? No es un vídeo de esos que me importe porque... Los vídeos que me importan en verdad que los vea a la gente son los vídeos en los que me paso de monstruos difíciles, pero un vídeo como este no es que me importa mucho que lo vea a la gente, la verdad. Pero bueno, bueno, vamos allá. O sea, si me paso yo así de primera, ¿sabes? Pues oye, la verdad es que quiero que lo vea a la gente. Porque si a mí me ha costado mucho pasarme eso, pues hombre. Por lo menos que lo vea a la gente, o macho, que... ¿Qué me hace? En fin, venga, vamos allá. Ay, Dios mío, esta parte era un poco... ¡Ah! No había que darle a nada. Vale, vale, vale. Pero bueno, yo cada vez que haya alguna fiesta, ya es importante, ¿vale? Como la Navidad y todo eso. Pues voy a hacer un vídeo. Es más, tengo pensado el año que viene jugar niveles de verano, ¿sabes? Y claro, el verano es mi época favorita del año. Ya sé, ya sé que hace mucho calor y todo eso. Sí, pero bueno. Está la feria, ¿vale? Las ferias y todo eso también. Está la playa. Y ferias y playas, pues la verdad, más se puede pedir. Es el paraíso eso. Encima tres meses de vacaciones, o sea. Aunque haga mucho calor, yo soporto el calor más o menos. Ah, un UFO. Vale, vale. No sé qué viene, no sé qué viene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, vale, vale. Esto es el final. Aquí ya no debería pasar nada malo. Vale, perfecto. Pues ya está, nivel superado. En fin. Bueno, muy rápido no ha sido, que me ha costado dos minutos un nivel así, ¿sabes? Pero en fin. Vamos a jugar otro nivel, ¿vale? Bueno, pues ahora he puesto Navidad 2019, ¿vale? Y nos sale, pues aquí, un montón de niveles. Y vamos a ver qué es esto. Esto tiene pinta de ser más automático que nada. Que solo dice, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Ah, bueno. Jo, que ni. Uf. Vale. Con un fake ahí metido por medio. Vale. Una coin. Vale. Fácil es. Yo pensaba que el nivel era auto, porque claro. Cuando veo un normal y que no tiene estrellas, ¿vale? Porque los que tienen estrellas, obviamente, no son autos. Aunque hay algunos que son semi-autos, ¿vale? Pero en fin, que cuando lo veo sin estrellas, me quedo en plan. Ah, que va a ser estos autos. Me quedan así, ¿vale? Vale. Facilísimo. Vamos a buscar otro nivel, ¿vale? Vale. Pues ahora he puesto feliz Navidad 2019, ¿vale? Bueno. Vamos a jugar este nivel. No sé si esta canción tiene copyright o no. Vale. La canción es de un nivel de un map pack, ¿vale? Hola a todos. Quería decir, a ver, ¿qué quiere? Feliz Navidad. Obviamente, a todos, sí. Vale. Muy bien. Vale. Nos pide likes. Pues voy a darle likes a este nivel. Con las tres moneditas. Bien, perfecto. Vale. Ya le he dado like. Y venga, vamos a jugar otro nivel. Pues ahora he puesto Navidad en inglés. A ver. Vamos a jugar esto porque me llama la atención. No voy a esperar que cargue la canción porque... Ah, que es auto. ¿En serio? Es auto esto. Bueno, pues nada. Típico nivel del 2015. Tienes un buen tiempo. Tienes un buen tiempo. Tienes un buen tiempo que no estuve en esa época. Madre mía las orbes. Ni que fueran tan efectivas. Bueno, voy a contar cosas porque si no voy aburriendo esto. En fin, pues... Lo que tenía que decir es que... Yo en 2018 hice... No. Eso es trolear. Y a mí eso no me gusta. Adiós. Vamos a jugar otro nivel. Pues ahora he puesto Feliz Navidad en inglés, ¿vale? Y vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Por favor, carga. Más rápido, por favor. Por favor, un poquito más rápido. Vale. Está currado, ¿eh? Y ojo que el nivel no está copiado. Aquí he puesto el filtro de original. Y bueno. En 2018... Como estaba diciendo, hice niveles. De Halloween. No lo hice yo. Hice un vídeo jugando a niveles de Halloween, ¿vale? Este año no lo he hecho porque no tenía ganas, ¿vale? Si no lo hubiera hecho. Pero bueno. Vamos a poner otra cosita. Pues... He puesto... Smart 2019, ¿vale? Navidad 2019, pero en inglés. Vale. Esto si no es auto, pues tendrá... Un poquito de gameplay, pero bueno. Vamos a ver cómo es. Por cierto, que he subido ya muchos niveles de Navidad, ¿vale? Y este vídeo va a ser para cerrar ya... Eso, o sea... En plan... Que no voy a jugar ya más niveles de Navidad y todo eso, ¿vale? Este vídeo lo tendría que haber subido... El 25 de Diciembre, ¿vale? Pero... En fin, lo subo ahora. Porque... Como que estaba subiendo los niveles de Navidad y todo eso. Pero bueno. Además que era un día en el que creo que no subí vídeo. Pero bueno. Vamos a... Ahora a buscar otra cosita para finalizar el vídeo. Y bueno chicos, como os podréis dar cuenta... No me deja poner 2019-20, así que vamos a jugar... Un nivel, pero que se hizo en el 2018. O eso creo. Vale. Pues... En fin, no me deja buscar lo entero. No sé por qué. Oye, ¿y por qué entonces en el... Todo lo del nivel pone... Más carácteres de los que me deja a mí poner el juego? Bueno, no lo sé. Pero bueno. Da igual. En fin. Al menos no es tampoco un año tan antiguo. Pero bueno. Pues ya está. Ya hemos jugado niveles con muchos filtros, ¿vale? He puesto ya muchos nombres y todo eso... Que tienen que ver con la Navidad, ¿vale? Y bueno, pues... Os digo a todos que paséis unas felices fiestas... Y adiós.